Hoy vamos a hacer la firma de un convenio marco, sí, entre la Asociación y la Universidad Nacional de Río Cuarto para llevar adelante diversas acciones, digamos, algunas inmediatas, otras con un poquito más de tiempo y de proyección, ¿no? En primera instancia tiene que ver con capacitación, con generar diplomaturas y por otro lado también impulsar los emprendimientos audiovisuales de Río Cuarto. Con este convenio, ¿cuáles son los ejes de trabajo con los que se piensa trabajar justamente con la Universidad de Río Cuarto? Bueno, en primera instancia lo que hacemos por lo general con estas firmas de convenio con las universidades nacionales es pensar en capacitaciones de formación profesional y actualización profesional. En ese sentido estamos pensando en posibilidad de diplomaturas o ciclo de cursos que apunten a articular el sector audiovisual que ya existe en Río Cuarto y la región con también los intereses que pueda tener la Universidad Nacional de Río Cuarto. En ese sentido estamos pensando como acción inmediata una articulación entre industrias creativas y culturales de la ciudad articulando audiovisual y música principalmente. Por otro lado, pensando ya para el año que viene, no estamos como muy a fin de año pensar en un encuentro de emprendimientos audiovisuales de la ciudad de Río Cuarto para conocer los intereses, ver qué se está produciendo y de alguna manera cómo se puede impulsar y profesionalizar el sector, que es uno de los objetivos principales de la asociación. Por supuesto que dentro de APAC también tenemos otras líneas de trabajo como género, accesibilidad, sustentabilidad en la producción audiovisual y la idea es poder traer un poco esas líneas de trabajo y ver qué intereses y qué articulaciones se pueden realizar con la Universidad Nacional. Por último, Eric, ¿cómo se compone APAC hoy por hoy? ¿Qué organizaciones lo componen? ¿Cantidad de productores aproximados? Bien, en este momento la asociación está arriba de los 120 socios, socias en todo el territorio cordobés. Entonces, como organización, digamos, somos una asociación profesional de productores audiovisuales y en relación a otras organizaciones lo que tiene APAC es que venimos trabajando mucho en lo territorial. Entonces, si bien existen otras organizaciones dentro del sector audiovisual en la provincia de Córdoba, con APAC trabajamos por fuera, digamos, de Córdoba capital que es donde, bueno, ya la industria audiovisual tiene un desarrollo importante desde hace años, entonces, bueno, en ese sentido tenemos la sede de Villa María que fue la primer sede territorial, la sede de San Francisco, la sede de Río Cuarto y la sede de Marcos Juárez. Particularmente lo que estamos trabajando es potenciar el sector audiovisual con las particularidades de cada territorio en cada una de estas sedes.